Si lo es, este día voy a ornar, hoy por ser, para los quince años, te venimos a cantar. A la una. ¡Otra! 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 Que lo muerda, que lo muerda o que lo parta, ¿cómo es? ¡Abre el aplauso más fuerte, el aplauso para festejada! ¡Abran! ¡Oh, todavía, todavía! ¡Buenos días! ¡Nos levantamos! ¡Nos levantamos! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Una mordidita! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Suave! ¡Ana! ¡Ana! ¡Nada más para la foto! ¡Está gustando los pies! ¡Muérdelo! ¡Y los parásis van pisando mis cabos! ¡Los 20 y 30 han citado mi comunicación! ¡Están cansados de caír de la luz! ¡Eres un pequeño deseo de la luz! ¡Ven, Ana! ¡Me recordaron que al morro de la costura! ¡Ana mordida! ¡Ana mordida! ¡Ana mordida!